Chelsea, ¿has recibido propuestas, no diríamos propuestas indecentes, pero sí cortejos de grandes figuras del deporte dominicano? Sí. Te tembló la voz. Cotila, bienvenida a la casa 1145. Dios mío. Peluche, de nuevo estoy aquí en Mix. Y qué bueno, y qué bueno que cada vez que vengo aquí traigo algo nuevo para ti y para todos tus oyentes. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Realmente no me puedo quejar, de verdad, que la niña, como le decimos nosotros, saludo a los muchachos míos, mi hermano Jairo que anda por ahí, los tigres. Siempre está innovando, siempre está trabajando. Es una de las cosas que siempre discuto cuando me ha tocado en el medio del entretenimiento hablar sobre tu persona porque la farándula le gusta, bate, bate, ¿verdad? Claro, claro. Y siempre he dicho, ¿tú sabes cuándo, por qué tú no ves quizás a Chelsea en una que otra alboroto mediático de las redes sociales? Porque esa muchacha no tiene tiempo. No tengo tiempo. Esa muchacha trabaja demasiado, loco. Es un tema. Y tampoco me gusta. Literal, no tiene tiempo de ocio. Tú sabes que mi mamá me dice mucho eso, como que tú tienes que, tienes que hacer tu dirigencia y tienes que moverte más porque tú eres demasiado bajo perfil. En realidad, a mí me gusta el público, pero la farándula es otro tema. Y cuando tú creces en ese mundo es como un poco diferente, tú sabes, uno como que no está muy, muy activo para eso. Pero en este momento que uno está puesto para la música, hay que hacer su diligencia, peluche. Mira, normalmente lo que saben sobre plataformas digitales, en tu caso, en mi caso, sabemos que cuando los contenidos van para YouTube, en los primeros cinco minutos hay que haber, tiene que tener por lo menos un clickbait, me dice Franklin. Bueno. Vamos a aprender de una. Entrando en materia, Cocote, me encanta la canción, pero sentí que saliste de tu zona de confort. Sí. Frequeate, Chelsea. Frequeate, ¿tú sabes qué? No, no, pero frequeate de verdad. Heavy. Es mentira. Tú sabes que yo tenía temas parecidos, que tú lo sabes, pero no lo había sacado porque es que como que uno sabe cuándo es el momento. Tú sabes, hasta el momento como que a mí me había dado la musa para sacar un R&B, para sacar un Danzol. Y bueno, yo dije, tú sabes, con este calor para el verano, yo siento que esta es la canción. Y Nico me decía, wey, este es el momento, no dejes que pase el verano. Yo sentí que la combinación Chelsea, Nico Clínico, el ritmo, unas que otras palabras claves dentro de la composición, la fría, la vaina. Hay un business en el tema, hay una vaina que le queda enganchada aquí a la gente, ¿tú me estás entendiendo? Se está trabajando un marketing. Claro. Si ustedes mañana se encuentran ese sencillo después en la plataforma y rompiendo en los comerciales la vaina. Tú sabes que esto no es lo loco, nada es a lo loco, hermano mío. Aquí nos está adivinando. No, pero tú sabes que Nico me sorprendió mucho porque yo no había, es la primera vez que trabajo con él y es un profesional tan... Durísimo, loco. No, no, pero no solo lo duro, tú sabes que generalmente cuando uno es fanático, porque yo soy fanática de Nico desde que estoy muchachita, o yo vengo escuchando los racks, la música de Nico desde que estaba una niña, y uno tiene como, cuando uno ve que son talentos tan grandes, uno a veces tiene otra expectativa. Sí. Y es un tipo tan sencillo, tan humano, me dirigió tan bien las voces, y es un trabajo tan limpio, tan... Él hizo ese instrumental ahí, antes de mí. Sí. Él no tenía dique de nada. No, 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 no. Y si tiene que meter un sonido raro, coge un caldero, una olla, una baila, normal. Era de casafón, ese disco de Cocote, suena lo que era, y suena nuevo, suena diferente, pero es algo que nosotros dominicanos como que enganchamos de una vez con ese tipo de ritmo. Sí. Yo hice click de una vez con Cocote desde que lo escuché el instrumental. Tú sabes que, no puedo dejar de preguntarte de dónde surge la idea de Cocote. En República Dominicana, la palabra hacer Cocote es un, podríamos decir, una de esas frases célebres de largo popular. Claro. Normalmente hacer Cocote es quedarse esperando algo. Claro, es como algo que uno sabe que va seguro, pero generalmente cuando uno dice que hice Cocote, porque no se dio. No se dio lo que pensabas que tenías seguro que se te iba a dar. Yo escuché el instrumental y me pareció muy fresco, muy jocoso, muy pegajoso, y dije, aquí cabe como una anécdota súper chitosa de algo que a uno le pase y que a uno le dé risa, pero que sea algo real. Y yo dije, esta palabra me gusta mucho. Y dije, la historia va con una tipa que llega a la discoteca. O sea, tú armaste tu monólogo de una vez. Una historia, porque Cocote tiene una historia. Incluso el video está desarrollado en torno a esa misma historia. Digo, la tipa llega a la discoteca. Un flow, ya tú sabes, la mujer anda en búsqueda. Exacto. La mujer anda en búsqueda. En pesca. Y se encuentra con este papi champuti y dice, tú ves, aquí es que voy. Y cuando está bailando con el hombre, la vaina está hot. Entonces... ¿Está casi segura? Está casi segura. Yo armé mi cocote de que tengo el hombre ready, ¿verdad? Y cuando estoy llanita y está bailando, se aparece una mujer preñaca hacia el París, que es la mujer de él. Buscando el marido. Qué bobo. Qué bobo. Tú explotas botellas y de todo. Y salgo yo huyendo y bueno, me quedo yo con mi cocote hecho. Con el cocote de lo que iba a pasar. Eso es así. Señores, este tema acaba de salir el día de hoy. Estreno oficial, también dentro de la casa. Por eso empezamos la entrevista sonando la canción. Tú sabes que es una metáfora muy bacana del disco, porque hay mucha gente que cree que literal, nadie se va a quitar los panties en una discoteca. Tú sabes que hay aquí yo... Para mí hay aquí el gancho del tema. Es un gancho, porque la gente entiende que es literal, pero es una metáfora. O sea, cuando ella quiere decir los panties quitados, es que ella entiende que ella se iba ahí con él. Ya estaba segura. Ya estaba segura con él en la discoteca. O sea, es una metáfora, pero usted lo coge como usted quiera, porque hasta donde yo sé, la gente no se quita los panties en la discoteca. Aparentemente. 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 A Toquilla le han tirado unos cuantos. Cállate, peluche. En este momento entramos en materia, Chelsea. No puedo dejar fuera la pregunta. ¿Has vivido similitudes a lo que dice la canción? ¿Te ha tocado en algún momento? Sí, claro. Sentir que está muy segura con una persona y de repente no hay para nadie. Tú sabes, a mí no me ha pasado muchas veces, porque generalmente a mí se me dan las cosas. Tú tienes esa suerte. Yo tengo esa suerte. Que los hombres contigo no fallan. Yo no puedo tener crush, porque el que me gusta, como que yo siempre coincidencialmente le gusto. Pero aquí que voy, cuando yo tenía alrededor de 16 años, hicieron una fiesta en una casa de una amiga mía que tiene un cazón con una piscina y todo. Una película. Sí, una película. No fue mucha gente del curso, pero fue la gente necesaria. Y invitaron un chamaquito que era de otra escuela. Bueno, el carajito estaba todo. Estoy diciendo, unos mollerotes, tenía como seis pies. Pero como a mí me gustan. Y yo, ¡guau! ¡Qué película! ¡Cuántos peluches! Y yo era de la chamaquita que en la fiesta hacía todo el coro, pero nunca bailaba. Tú sabes que a los jóvenes, generalmente, lo que les gusta es el perreo y la banda. La de reggaetón. Sí, y yo era muy de bailaba chata, como que a mí no me tripeaba mucho eso. Yo dije, bueno, si hay que bailar, se baila. Hoy yo estoy entregando lo que traiga el barco. Yo estoy dispuesta a lo que venga. Pues yo bailé como dos reggaetones con el hombre. Y todo el mundo está diciendo, ¡guau! ¡Se soltó! ¡Está suelta! La mujer. Y yo me quedo con el celular del hombre. Yo veo que la vaina está fluyendo. Al otro día estaba el hombre hablándome de su ex. Que él estaba... ¡Me cogió de a mí! ¡Me cogió de mejor amiga! Y yo... ¡Te mandó a la friendzone! Y fue tan fuerte que ese verdugo subió a los setados la foto con la ex porque volvieron. Y no me silenció de los setados. ¡Te mandó a la friendzone sin aviso! ¡Eso no se hace! ¡Dios mío! ¡No se hace! Hay un tema que siempre se ha estado debatiendo y es el hecho de... Chelsea es una de las figuras jóvenes del entretenimiento que más demanda tiene. ¡Sí! Y te voy a dar un dato. Nosotros ya estábamos hablando con un amigo de nosotros en común y me dijo ¡Eye mala! Porque ahora está bailando Paul Dance. ¡Port Danse! ¡Ja, ja, 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 ja! Realmente le gusta a Chelsea el hecho de sentirse deseada, codiciada en las redes sociales que de una forma u otra en tu intimidad tú dices como que yo me siento bien que los tigres todos quieran llegarme. Te voy a decir algo. A confianza. A confianza, a confianza. Esto se dio como muy espontáneo porque yo empecé desde carajita en esto, ¿me entiendes? Yo me creé en Instagram cuando ya todo el mundo tenía Instagram. Yo tenía como 14 años y yo vi como esa recepción de parte del público de los hombres mucho que se dio como sin forzada porque yo empecé a subir fotos en traje de baño. Fue en este año, ¿tú me entiendes? O sea que yo ni mucha aludaba ni nada. Y yo en realidad me siento bien porque generalmente las figuras femeninas atraen muchas mujeres. Ese público de los hombres es difícil como de captar. Yo en cierto sentido logro la atención de ellos en muchas de las cosas que yo hago. Hay muchas de las marcas que me buscan a mí que buscan la atención del público masculino. Y por eso te buscan. Y como yo lo manejo entonces me buscan. Yo en lo particular me gusta. No es un asunto de que de ego, pero ¿Te sientes bien? A todas las damas le gustan que las cortejen, claro. Toda la mujer le gusta sentirse codiciada, le gusta sentirse atractiva. Si usted dice que no, usted dice que una mentirosa, porque a todo el mundo le gusta, gusta. Pero, pero tú sabes que tú has llegado a convertirte en el objeto de la seducción. O sea, es una vaina, señores, que yo tengo colegas, artistas, que me dicen es que ella está demasiado dura, loco. Gente que no me conoce y se entera que nosotros trabajamos en un proyecto de cine juntos y me dicen ¿Y tú la viste de ahí, ahí? Y ella está así de buena. O sea, los hombres, señores, literal, hablando vulgarmente, mojan con Chelsea. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo Tú lo sabes. Yo lo cojo variado. Tú sabes, yo me hago la loca. Si los muchachos aparecen, se les agradece y se les da su salud y se les tira su beso y de todo, pero ¿qué yo puedo hacer con eso? Si ellos me quieren, dime, ¿cómo yo me pongo guapa con una cosa así? No lo puedo controlar. No lo puedo controlar eso. Con respecto a lo del pol, ey, dejen ese coro porque yo no bailo polerótico. Sí, porque El polerótico es otra vertiente. Yo hago pol artístico. Es que en República Dominicana la gente lo que te ve en Caramá es el tubo y lo que dice ahí está Chelsea en un tubo en Caramá, señores. Es que nos quiere matar. Yo hago toda la dinámica y toda la cosa, pero no el que ustedes creen es otro pol que es más bonitura y más danza y más cosa. Claro, claro. Chelsea, ¿has recibido propuestas no diríamos propuestas indecentes, pero sí cortejos de grandes figuras del deporte dominicano? Sí. Te tembló la voz. Sí, hombre, pero de manera decente. De manera decente. Ellos son muy educados. Ellos son muy educados. Yo soy una admiradora del béisbol dominicano. ¿Cuál ha sido la propuesta más grande que te han hecho para invitarte o cortejarte? que yo sé que tú nunca lo has mencionado, pero han llegado propuestas. No, no, no dije, no, porque ellos generalmente no son muy directos, ellos se manejan, son tipos súper educados. No, cuando yo vaya a República Dominicana para que nos juntemos y dónde tú estás y esto y los otros, tú sabes, normal, no de que... Ahora, de vez en cuando se zafan unas propuestas que tú dices, wow, el pana me está invitando a conocer Los Ángeles, bárbaro. No me ha pasado, no he corrido con esa suerte, pero a mí realmente no me gustan los hombres de la farándula. No, yo sé. O sea, los hombres, bueno, tú lo sabes, a mí los hombres del mundo del entretenimiento no me, no es nada, o sea, no es algo personal, es un asunto de que yo tengo mis códigos y yo entiendo que viviendo con una altita y siendo altita yo está bien, tú me entiendes, ya no quiero más altita. No podemos meter más altita en la cola, demasiado altitaje. Ya no, ya está bien, ya está bien. Algo que nunca te atreverías a hacer en el medio del entretenimiento por seguir o quizás o por crecer como figura. De repente mañana te llega la oportunidad de trabajar para una gran compañía internacional, una Majors que siempre están cazando talentos y te llega una propuesta de trabajo donde incluye ciertos estándares con lo que tú dirías yo no estoy de acuerdo, yo no haría eso ni siquiera para que ustedes me pongan al nivel de Madonna. No, si eso es lo que tengo que hacer no lo haría. Bueno, yo les voy a decir una cosa y va a sonar rudo pero yo no podría acontarme con una persona porque yo sé que me va a poner heavy eso está fuerte porque una cosa es tú tener una relación con una persona que sea de un auto estatus y otra cosa es tú hacer eso para conseguir esto está fuerte está difícil eso es una de las cosas que yo entiendo que no haría porque es como que no puedo está muy en contra de ti sí no podría no podría no puedo dejar esta pregunta fuera está uno de tus artistas favoritos nuevamente en la calle el guau Rochi sabe que tú eres tan fanática del Chelsea no él no lo sabe pero tampoco él lo tiene que saber porque dime yo yo no soy igual desde hace mucho pero eso está bien tú me entiendes yo soy fanática desde el anonimato desde el anonimato porque tampoco es algo que tú nunca había dicho y yo te tiré para adelante ahora mismo a mí me gusta mucho la música de él yo soy a mí me gusta mucho el dembow en realidad lo que pasa es que yo no hago mucho dembow porque la musa no me da para eso pero a mí me gusta mucho el dembow Rochi tiró un verso un verso no una barra en un tema de él guíate de Chedi sí cuando escuchaste eso en el tema del coba si no me equivoco él en el coba creo que sí en el coba guíate de Chedi yo en verdad yo me lo vacilé porque yo al principio cuando mami cuando pasó lo de mami yo me rebosé de odio con ella que ella lo sabe yo soy celosísima con mi mamá pero cuando ella y el disco en la discoteca tú supiste verdad hace de qué y yo no te apure ni que me la voy a sacar me la voy a sacar no yo la cojo a Checha porque dime tú eso son cosas que pasan hoy en día si se te diera la oportunidad de grabar un disco con Rochi ¿qué te gustaría hacer con él? oh un dembow ¿un dembow? claro el dembow pero dembow ¿en el estilo de Rochi o en el estilo de Chelsea? no en el estilo de Rochi ratatá claro se le da oíste yo tengo un dembow por ahí prendísimo lo que pasa que yo no me hago con eso pero se le da ¿un artista dominicano con el que respeta su trabajo pero no harías una canción? ay no no tengo urbano no tengo yo en realidad no tengo no porque hay artistas que uno de repente dice bueno mira yo no comparto el estilo de música de fulano respeto su trabajo y por esa línea que fulano trabaja o por esa línea que fulano trabaja no podemos colaborar no porque si hay un artista por ejemplo que trabaja fuera de los límites míos y queremos grabar yo lo que digo está bien fulano vamos a hacerlo pero montate aquí tú me entiendes o vamos a hacerlo pero negociamos tal cosa yo no tengo límites para grabar con nadie y se le busca el punto medio claro se le busca el punto medio tengo que cerrar esta entrevista con dos preguntas señores una sobre actualmente la situación que tanto debate ha traído Chelsea Chedi Chedi Chelsea y realmente la gente no termina de entender que tú manejas tu carrera de manera independiente que tú tomas gran parte de las decisiones en torno a tu proyecto que muchas veces Chedi solamente te da su punto de vista o lo que entiende pero hoy en día las cosas se tergiversan tanto que no puedo dejar de preguntarte ¿en qué punto pusiste a tu mamá en stop o tu mamá decidió decirte mi niña no me meto? ¿en qué etapa de tu carrera decidieron ustedes poner puntos apartes en sus proyectos? es que mi mamá siempre ha sido así o sea a mi mamá es una gente como que siempre ella me puso clara como que yo no me meto en eso fulana te aconsejo que te vaya por aquí te aconsejo que te vaya por aquí no haga esto ya la cosa que tienen que ver con ella ella no como por ejemplo una que otra plataforma que yo no haya querido ir por una razón o lo que sea mi mamá no se mete en eso como que si tú quieres ir vete yo no tengo problema con eso ahora la que soy más jodona con eso soy yo yo soy muy radical con ese tipo de decisiones pero mi mamá es mi manager tú me entiendes o sea yo la veo así como que nosotras somos socias ella me necesita a mí yo la necesito a ella nosotras somos el dúo dinámico el dúo dinámico en algún momento de la carrera de Chedi Chelsea ha sido su consejera en proyectos que tú puedas decir mira tú ve tal proyecto que mami realizó eso fue una consulta de nosotras muchísimas cosas muchísimas cosas porque ya yo te dije que nosotras somos socias mi mamá tiene una empresa que se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con marcas de ella y yo vengo siendo como vicepresidente de la empresa tú me entiendes yo y talento de la empresa y talento de la empresa también yo me encargo de la parte creativa de la parte audiovisual de la producción de muchísimas cosas nosotras somos como hay una dupla sí sí definitivamente señores voy a cerrar con esta Cocote lo nuevo disponible en todas las plataformas digitales y tengo que preguntarte Chelsea realmente en algún momento de tu vida sentimental de relaciones amorosas te ha tocado dejar alguien plantado con el dolor de tu alma pero decirle hermanito que no voy contigo ay no no me ha tocado yo si he votado has roto corazones yo creo que sí yo entiendo que sí yo me considero una persona que soy muy buena tú me entiendes yo soy una muy buena mujer en el sentido de que yo soy de la mujer que estoy como siempre ahí soy de la pareja que soy incondicionada cocina buenísimo cocina muy duro entonces en ese sentido yo soy una persona que soy difícil de olvidar porque tú sabes que el que es bueno contigo tú nunca lo olvidas pero tú te consideras una mujer difícil de olvidar soy difícil de olvidar en ese sentido señora el que es bueno con usted y la vida te lo ha demostrado si el que es bueno con usted y lo trata bien usted no lo olvida a menos que usted sea un ingrato tú me entiendes un malagradecido es otro tema pero de que déjalo plantado no no yo a los tigres siempre como que le tiro su vainita para que ellos sepan que no estoy en ti tú me entiendes para evitar que te guayes dale banda a eso y no te tires porque te va a romper la boca exactamente hasta aquí señores un aplauso a la bella Chelsea a través de la casa de verdad mami te puedo decir que es súper grato para mí todo un placer compartir contigo y tú sabes que cada vez que nosotros nos juntamos tenemos tantas cosas de que hablar que 30 minutos no nos dan realmente pero invitar la gente a las redes sociales a que te busque busque lo nuevo el tema de cocote yo no quiero que tú te vayas sin damos un frío tú soportas tú lo quieres con instrumental o sin instrumental no le voy a dar sin le voy a dar a capela a capela mira tu cámara te voy a cantar un verso reciente dice me ven así me curo un saco si se trata de robarse el chollo vivo diario haciendo atraco digo siempre que no corro a nagua y de allá para acá no saben que tengo en el caco tengo un tigre primiéndome lo taco en el último apartamento de la torre en el naco papi soy tu popi no la mire que la pico yo la aplico si me dejas ser dueña de ese jocico negro ponte pa' lo mío estoy soltera y tú dejándote involucrada de cualquiera deja tu loquera ya me coro cuando cruce que te guarde cocotapa que hable solo con los pablo luces aterrizo en la bacanería no corro por gente que por mí nunca caminaría cero con pinches con el grupo loquita engancha a grupo polé de luces de no son de mi categoría dios demasiado fuerte señores demasiado fuerte de verdad no puedo con ella seguimos vivo dice muñeca pa' la discoteca y un tigre que tapa por la maceta po' laeling a pan a c pan